Bienvenidos a un nuevo episodio de Wigdash Si buscas en Google el satélite de Emos te va a aparecer una imagen de Emos de Geometry Dash Este usuario de rey nos pregunta que qué color de diseño les gusta más A mí, en mi opinión, me gusta más el verde Si les soy sincero no tengo ni idea por qué ha revivido el meme de Congregatio en Reddit Este usuario de rey que estás viendo en pantalla nos muestra las calabazas para Halloween que hizo inspirada en Geometry Dash Como pueden ver están muy buenas y tienen muchos colores diferentes Escríbeme en la caja de los comentarios cuál es la calabaza que más te gustó Y bueno, ya que estás ahí abajo no olvides darle like al video Suscribirte para que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores mostrar mi cara Explorando sus niveles antiguos se encontró con esto Este usuario de rey nos muestra la pintura de Slaughterhouse que hizo Le hicieron un fanar al Cooser Town pero estaba muy poderoso Estaba jugando un nivel del modo plataforma y de repente su robot se puso a volar Este chico estaba jugando un mod de Friday Night Funkin y encontró que este fondo se parece al cubo de Geometry Dash Este chico nos comparte de que hizo su primer nivel en todo Geometry Dash y obtuvo RAID Y además de todo esto también fue Daily ¿Qué camino elegirías? ¿El de que solo tiene una estrella o el que tiene la estrella y una coin? Hizo este Cluster Monster y pregunta que qué nombre le podría poner Hizo un texture pack de puro RobTop ¿Puedes adivinar cuál es el nivel de Geometry Dash que está recreado en Minecraft? Si lo sabes déjalo en la caja de los comentarios Este tipo de Twitter hizo esta miniatura para el nivel Kogmog y la verdad es que se ve increíble ¿Qué es más difícil? ¿Aprender a usar todos los triggers o aprender a hacer todo tipo de mecanismos con la reacción en Minecraft? Deja tu opinión en la caja de los comentarios Estos iconos se ven un poco asustados con los pinchos Este usuario de RAID fue a prender su computador como de costumbre para jugar Geometry Dash Y cuando fue a buscar el juego se dio cuenta de que el icono cambió y ahora es un planeta Tierra Lo que van a escuchar ahora es música hecha con trigger de sonido en Geometry Dash Fire In The Holes Fire In The Holes ¡Suscríbete al canal! Si todo sale bien tuvieron que haber escuchado la música pero como no sé si por alguna razón me voy a tirar copyright esto pues si no escucharon nada lo siento y si escucharon todo pues está bien Smithy77 fue el primer jugador en conseguir 300.000 estrellas en Geometry Dash Este usuario de Reddit hizo unos cómics de Geometry Dash basado en niveles del juego Puedes encontrar los cómics en PDF tanto en español como en inglés Pueden buscar los cómics en el Reddit del chico y ahí pueden entrar a la publicación y ahí podrán encontrar a su vez el link que lo llevará al drive con todos los cómics ya hechos A este chico se le rompió su sayo device Nos comparte esta foto de su roptop de peluche Hizo esto en Duolingo Hizo una calabaza de Geometry Dash Un usuario de Reddit nos comparte estos fondos de pantalla para nuestros celulares de Geometry Dash Ahora vamos a ver lo que ustedes me mandaron al Discord Ya sabes que el link del Discord del canal está en la descripción y al entrar hay un apartado en el que se llama Wig Dash Ahí donde tú debes mandar las cosas que consideres que puedan aparecer Denny nos comparte esta pequeña parte de su nivel y la verdad que se ve un poco complicado Screeze nos comparte este arte de Mewin hecho en Geometry Dash E8Amy nos comparte una foto de su collab hecha con un amigo en el colegio AguaPanelero nos comenta que estaba farmeando intentos y cuando salió y volvió a entrar al Geometry Dash la apareció así Se le buggeó los iconos de la araña A 10.000 apareció el UFO de obtener Raid en un nivel en su cuenta pero él no tiene ningún nivel con Raid E8Gamer nos cuenta una historia que para resumirla en la clase de tecnología Él hizo un dibujo de Geometry Dash y cuando lo cambiaron de computador se dio cuenta que en el computador en el que él estaba antes Una persona de otro curso había colocado de fondos de pantalla ese dibujo de Geometry Dash Y es el que están viendo en pantalla Screeze nos comenta de que está redecorando un nivel reciente y así es como le va quedando El Stick Buddy nos comparte la mejora que le hizo a su equipo Con su canción del nivel de Dash Leonidus ha completado más de 1.000 niveles del modo plataforma con Raid A más le ocurrió esto en su layout Arena hizo esta miniatura para un nivel que va a subir a su canal Xianos hizo este Congregation Jumpscare en Paint Metal Medio nos comparte de que se encuentra Geometry Dash en la tabla periódica De Vladi nos comparte que fue el primero en terminar un examen de matemáticas Y como estaba aburrido decidió hacer un nivel de Geometry Dash en la parte detrás de la hoja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ardilla hizo un streamdemon en Minecraft Water on the Hill encontró esta recreación de Geometry Dash en Roblox Fabio se acordó de este diseño de vendedor de la tienda Que iba a salir en teoría en la 2.2 Y él decidió hacerlo y mostrarlo como se vería Artilla hizo a Congregatio en Mario Maker 2 En unos episodios pasados les mostré que un usuario de Reddit hizo unas caras personalizadas para el Geometry Dash Bueno, resulta que ya hicieron un Tested Pack y ya lo pueden jugar Y creo que lo pueden descargar con el Geode Player P logró descargar uno de los primeros juegos de RobTop Y bueno, con eso terminamos el Week Dash Pero ahora falta ver quiénes son los nominados de esta semana Y quiénes fueron los ganadores Así que primero vamos a ver quiénes son los nominados de esta semana Y bueno, esos son los nominados de esta semana Ya sabes que en estos momentos puedes entrar a la pestaña de comunidad y votar por tu favorito Ahora, vamos a ver quién fue el ganador de la semana pasada Y bueno, hasta acá ha llegado el Week Dash del día de hoy Espero que te haya gustado un montón Y ya sabes que puedes ir a votar en la pestaña de comunidad Y bueno, sin nada más que decir, solo queda mandarle un saludo a los miembros del canal Un saludo a Miguetron, a Indigo, a Lucho, a Muta, a Banano Podrido, a Capibara, a Emma, a Kirai, a Chupeta Play, a Sassindar y a Juan Diego Díaz Y también un saludo muy especial a Sonic que regaló todas estas membresías Ahora sí, me despido ¡Adiós!